¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren bien del otro lado de la pantalla. Como saben en anteriores ocasiones, este es un canal de videojuegos donde tú puedes encontrar los juegos de la antigüedad en un versus constante con mi sobrino para saber quién es el rey del universo. Sí, yo que pertenezco a la vieja escuela o mi sobrino que pertenece a la generación del siglo XX. Ellos están reclamando la corona para regir el mundo de los niños rata, pero nuestra generación no se la va a entregar así de fácil. Muchas gracias a los suscriptores de la semana que irán apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Y si estás suscrito a mi canal y no apareciste o no has aparecido en los anteriores videos, coméntame y en el próximo video te haré aparecer para que las demás personas visiten tu página y te conozcan. Basta ya de saludos y presentaciones y empecemos con el primer videoblog de este canal. Si es el primer videoblog y yo traté de escoger un tema para este videoblog, pero todos los temas interesantes ya tenían representación en YouTube. Quise hablar de temas como cómo aplicarse el champú, pero ya hay un video. De cómo limpiarse el hocico, pero ya hay otro video. De cómo atarse los cordones, pero ya hay otro video. En realidad, todas las preguntas del universo están respondidas de alguna manera en YouTube. Desde quiénes somos, para qué estamos aquí y cómo preparar limonada. Todas las encontrarás aquí en YouTube. Entonces, no me quebré más la cabeza y decidí hablar de este tema en particular. Si son seres inteligentes, saben de qué voy a hablar, porque el título del video dice ¿Cómo no matar a tu cuy? Antes que nada, tengo que explicarles de dónde soy yo. Yo pertenezco a la ciudad de Pasto. ¿Y dónde queda la ciudad de Pasto? Estamos metidos entre la cordillera de los Andes, al sur de Colombia, muy cerca de la frontera con el Ecuador. ¿Y qué tiene que ser de la ciudad de Pasto? Pues en la ciudad de Pasto tenemos una tradición milenaria que ha venido de nuestra generación, en generaciones, en generaciones, y en generaciones, y en generaciones, y en generaciones, y en generaciones. De comer cuy. Sí, comer cuy, no se asusten amigos, es como comer pollo, es como comer conejo, es como comer liebre, es como comer perros calientes, algo así. Sí, es comer cuy porque es nuestro plato típico, es la mascota de nuestro equipo de fútbol, es el animalito que muchas familias crían, sí, para sobrevivir. Y nosotros no lo comemos. Entonces, como les dije, me regalaron al cuy y estoy en una situación muy difícil porque en mi familia lo quieren criar para matarlo y comérselo, y yo lo quiero criar como una mascota. Entonces, estoy en eso y nunca he tenido animales, no he tenido mascotas, entonces no tengo ni idea de cómo criar a un cuy. Y he ido paso a paso cometiendo errores, por eso los traigo y los planteo aquí, en el siguiente consejo, o siguientes tips, si los quieren llamar así, para que no maten a su cuy. ¿Cómo no matar a tu cuy? Los cuy necesitan alimento y agua para sobrevivir, sí, como cualquier ser vivo. ¿Cómo no matar a tu cuy? Los cuy no comen comida chatarra, no comen comida chatarra. ¿Cómo no matar a tu cuy? Los cuy son fábricas de excremento andantes, sí, ellos comen, hacen popó, ellos duermen, hacen popó, ellos ven tele, hacen popó. ¿Y qué tiene esto de raro? Que si no hay alimento para sobrevivir, los cuy se comen su propio popó. Sí, yo sé que es extraño, pero en una situación de vida o muerte, pongamos que tú te estrellas en el desierto del Sahara. ¿Qué estás haciendo? Comiendo excremento para sobrevivir, pero sí tenemos comida para un mes en el avión. ¿Cómo no matar a tu cuy? No necesitan de un sonido de DJ con sonido cuadrafónico. Fónico, fónico. Fónico porque son animales muy asustadizos. ¿Cómo no matar a tu cuy? No son resistentes a fuego, a toxicidades, a montañas rusas, a catapultas, no, catapultas, no sé. A ver, espérame un momento. No son resistentes a catapultas, se lo repito, no son resistentes a catapultas. ¿Cómo no matar a tu cuy? Los cuyes necesitan amor y no el amor gay incondicional que le puedes dar tú, necesitan de una pareja. No sé, pues para que se la pasen cuyando y cuyando. Los cuyes son como la tabla del dos en una calculadora. Los dejas ahí y dos por 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 dos. Los cuyes no necesitan queso, no son ratas. Los cuyes no necesitan rueditas, no son hamsters. Los cuyes no necesitan guantes de boxeo, no sé para qué lo necesitarían. Miren, este es mi cuycito. Se llama Cuy Cobain. Saluda, Cuy Cobain. Es mi cuycito. Intentaré no matarlo en los próximos días. Nadie te comerá. Esto y muchas cosas más pueden hacer con tu culo o que se te ocurra. Los cuyes son seres inteligentes. Pueden nadar. Pueden abrir puertas. Pueden bailar. Incluso si quieres tomarte un café con alguien, ve con tus dos cuyes mejores amigos y tómate un café. ¿Cómo no matar a tu cuy? Yo sé que vivimos en un pueblo de tradiciones. Pero las tradiciones no nos obligan a las nuevas generaciones a seguir los pasos que en la antigüedad se miraban bien. Si no, seguiríamos matándonos en el coliseo romano porque será una tradición milenaria. Seguiríamos apoyando al 100% las corridas de toro. Y yo sé que hay muchas familias que viven de la crianza de los cuyes. Pero si tú eres animalista, si no, pido que protestes contra ellos, que vayas y que les quemes sus casas. No comas estos animalitos. Sí, mejor cuídalo, críalo. Te va a dar momentos de diversión. Puedes hacer muchas cosas. Y pido que si me apoyas, compartas este video. Coméntame si alguna vez has apoyado a alguna otra causa animal. Para ver si podemos hacer un nuevo videoblog. Y como dije, las tradiciones no son para quedarse. Las tradiciones pueden tumbarse. Y espero que este video sea un pequeño granito de arena para que esta tradición, que es milenaria, se acabe en nuestra región. Y que este sea el animal de nuestra región, la mascota de nuestro equipo, pero no nuestro plato típico. Como les mencioné en mi anterior video, llegamos a los 100 suscriptores. Y como yo hice una promesa de hacer algo para los 100 suscriptores, y decidí mirar qué estaba en tendencia en YouTube. Y mire muchas cosas, mire retos, mire cosas que ya han pasado de moda. Entonces decidí hacer algo bueno por la humanidad. Como ustedes saben, años tras años ha habido una cacería de vampiros inimaginable. Y estos vampiros se han visto en la necesidad de emigrar, así como desplazados, a ciertas comunidades donde no nos dejan beber sangre. Entonces una causa noble que me pareció es ayudar a todos esos vampiros del mundo para que no mueran de hambre. Entonces lo que fui a hacer es donar sangre. Donar sangre es muy importante. Como podemos ver, esta es la plaza de mi ciudad, la ciudad de Pasto, el centro. Ese es el carrito donde uno dona sangre. Yo me acerco y ya estoy adentro, ya no puedo escapar. Esa es mi cara de preocupación, no puedo escapar. En realidad el único momento incómodo es cuando uno lo pinchan. Y allí me pincharon y empieza a salir mi sangre, empieza a salir mi sangre. Drenan todo lo malo que tengo por dentro. Y lo meten a una bolsita que está en una maquinita que da como vueltas a la bolsita. Aquí estoy yo, es un momento que no puedes ni correr porque te desangras. Y un amigo por allá atrás está muerto del susto. ¿Por qué estará pensando? Bueno, eso es todo. La donación está hecha. Promesa cumplida. Si quieren donar sangre, pueden ir si tienen la mayoría de edad. Si les da miedo las agujas, porque hasta a Goku les daba miedo las agujas, pueden rogar a un amigo y llevarlo para que donen sangre. El recomendado de esta semana para que vayan, visiten la página, es un youtuber que está comenzando. El Memo Iso, mi amigo, el Memo Iso es un gamer, sí, con mucha actitud. Quiero que vayan, quiero que se suscriban en este momento, vayan ya donde Memo. Y suscríbanse y miren sus videos, conózcanlo, también es un buen gamer. Espero que nos ayuden a subir a lo más alto de esta pirámide de video youtubers. Para despedirme, como siempre, en mis videos, les deseo buena suerte y gracias. Vuelvan pronto. Bye, bye. Gracias.